Hola amigos de la comunidad gay hoy quería dirigirme a ustedes no está cansado de que la gente lo discrimine que su familia de pronto lo haga a un lado posiblemente hay una persona que te guste mucho esa persona te discrimina sencillamente no quiere estar con usted yo puedo hacer que tanto su familia como sus amigos y ese amor que usted tanto desea estén a su lado mi magia es poderosa esto es real mi magia mi voodoo este esto esto que estoy logrando hoy con todos ustedes es 100% eficaz es 100% real yo lo único que quiero es cambiar su vida contácteme contácteme porque yo puedo hacer que todo eso que usted desea sea realidad sea sea no no sea solo un sueño simplemente sea todo lo que usted desea para que usted viva plenamente para que usted tenga una vida social familiar y sentimental completamente plena sencillamente contácteme porque yo quiero cambiar su vida ya es hora de que su vida cambie